Elevado índice de contagio acumulado en cuanto a test rápidos, Ceuta es la cuarta de España y en cuanto a vacunaciones, se han realizado el 96,5% de las dosis administradas por el Ministerio de Sanidad. La estrategia de vacunación establecida por el Ministerio con las comunidades autónomas da una serie de grupos para vacunar que tiene y necesita de una especificación en determinados aspectos para concretarlo correctamente a efectos de vacunación. Se está trabajando en ese aspecto de manera coordinada un grupo de trabajo multidisciplinar entre la Consejería de Sanidad y ENGESA para la interpretación y para el desarrollo, coordinación y establecimiento de esa estrategia de vacunación. También se ha referido Alberto Gaitán a la unidad especial de vacunación que entrará en servicio el próximo lunes tras la prueba piloto que se realizó hace dos semanas y que coordinará la vicepresidenta primera del Gobierno y consejera de Presidencia, Mabel Deu. El lunes próximo se utilizará para una primera vacunación de 60 personas de los grupos sanitarios que trabajan en clínicas privadas y centros sociosanitarios y en que se aprovechará además la sexta dosis de la vacuna de Pfizer. Se ha diseñado un circuito de entrada y de salida, se accederá desde la entrada lateral al salón de actos para no confluir con el resto de ciudadanos y trabajadores que transitan por el Palacio de la Asamblea. Se ha organizado una zona de espera para usuarios, pasarán una vez vacunados por la zona administrativa correspondiente y de ahí a una segunda zona de espera en el salón de actos donde permanecerán de manera preventiva durante 15 minutos. También este dispositivo que se establece va a contar con un servicio médico para asistir cualquier contingencia y también de ambulancia. Se ha referido también a la movilidad y a la necesidad de restringir al máximo los viajes conforme al estado de alarma por causas estrictamente indispensables.